¿Hay intereses? Yo pienso que sí, yo pienso que sí, evidentemente en este grupo que sencillamente inicialmente lo apoyaba, ahora de pronto pretenden apoyar que los niños coman los hamburgues de grasa y ese tipo de cosas, no entiendo. A ver, Julia, ¿qué tú crees? Sí, definitivamente es muy importante empezar a educar nuestros hijos y yo sí creo que es la responsabilidad de los padres y todos tenemos que abogar y apoyar todos estos cambios porque es una epidemia lo que estamos viviendo y esos niños no tienen la culpa. A ver, Johanny, ¿qué tú crees? La culpa la tiene Michelle Obama, que es la que ha desprestigiado la imagen del presidente porque dejó bien claro desde el primer momento que la mujer es la que domina en la Casa Blanca. ¿Pero qué tiene que ver eso para mí? Te voy a explicar, te voy a explicar el problema. No, espere, espere. Michelle Obama, cuando se dio cuenta que su idea loca de prohibir las sodas grandes en Nueva York no le dio resultado porque nadie le hizo caso, porque al final si me la pones en vaso chiquito me tomo dos, le tuvo que imponer a los únicos que... Ese fue Bloomberg. Y entonces que logró pérdidas en economía, pérdidas en los ingresos de las escuelas porque, señores, uno de los cinco sentidos del hombre es el gusto y no me vaya a decir ni usted que es colombiana que una bandeja paisa sabe igual que una barra de proteína. Usted se la puede coger con tremendo sacrificio. Pero hay muchas formas naturales donde podemos hacer que las comidas sepan todavía ricas. Tenemos que empezar a educarnos y va a tomar tiempo, pero hay que educarnos y hay que empezar. ¿Tú tienes hijos? Hay una cosa muy cierta. ¿Tiene una hija? Eso es una dictadura del paladar. Yo creo que uno debería aprovechar todas las oportunidades que me dé la vida. Entonces, mi amor, ¿quieres agua? No, quiero soda, papi. Tú le das la botella de soda. No, no, y cuando me pides cerveza también. Y la muestra. ¡Oh, Dios mío! ¡Terrible! ¡No puede ser! Pero qué, gracias. Ahora sí. No, 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 no. Ya, dejando de lado el tema político, porque no tengo nada que ver con el criterio político ahora, yo creo que la iniciativa de Michelle Obama es excelente. Porque el nivel, la cantidad de niños obesos que hay en este país es pasmosa y cada día está deteriorando más la salud. Los niños se están enfermando por lo que comen. Sabemos que la diabetes está relacionada con el exceso de azúcares, que están los niños todo el tiempo consumiendo azúcares. Pero, ¿qué pasa si no les gustan los almuerzos y no se lo comen y es peor porque no comen nada? Bueno, no, tienen que comer esos almuerzos. Yo que ella pongo eso como obligatorio. Yo estoy de acuerdo con que hay una epidemia, o sea, entiendo el problema de la epidemia de obesidad que hay en el país, pero es que nada puede ser impuesto. Yo recuerdo cuando niña, que mi madre siempre quiso engordarme y además nunca lo logró y nunca lo va a lograr porque me voy a morir así de flaca. Y entonces le digo por coger el huevo crudo y revolverlo, echarle sal y metérmelo en la boca. Ay, pobrecita, qué lo suplice. Entonces, ¿sabes en qué paré? Que nunca jamás pude comer un huevo. Entonces, no puede ser dispuesto. Pero el tema es que estos almuerzos no se los están comiendo. No se los están comiendo. Vamos a pasar de tener niños obesos a tener niños abiertos. Pero hay que educar el gusto. El problema es que tenemos... Pero eso tiene que ser... Doctora, pero eso tiene que ser poquito a poco y desde la casa, desde niño. Tú no puedes decirle a un niño con 10 años o 12 que está acostumbrado desde los 3 a comer hamburguesa y tomar soda, que de repente no la coma. Eso tiene que ser... Yo creo que cuando llegamos a una edad adulta, nosotros tenemos la responsabilidad y la capacidad para decidir qué es lo que no hace daño y qué es lo que no hace daño. Pero me parece mentira que usted, con lo cristiana que es, Dios inventó los dientes de leche porque se hicieron para comer dulce, porque se mudan. Se mudan los dientes de leche. ¿Cómo un niño le voy a dar una melechuga por la mañana? Pero hay frutas dulces. Hay que darle frutas dulces y no los caramelos esos que son puros. Porque ella está regalada. A ver, Jessica, frutas. En lo personal yo cuido mucho mi dieta, pero hablando de los niños, yo lo veo bien, porque si uno se sienta y uno piensa, no, porque si al niño no le dicen en la casa lo que debe comer, educarlo, entonces, pues que no coma. Alguien tiene que hacer algo y ella está tomando la iniciativa, por lo menos en la escuela. Porque si nadie entonces es una iniciativa... ¿Cómo se hace, Julia? Si los niños no quieren comer eso y entonces no comen, ¿cómo se hace? Hay que buscar formas. Por ejemplo, una de las formas que voy a traer hoy es mostrar cómo podemos usar la miel, que es un endulzante natural, para crear diferentes recetas. No es simplemente para tomar té con limón. Puedes cocinar salmón, pollo, yogur, tantas opciones que en realidad sí hay. Y todo empieza con la educación. No estamos diciendo que... Es el único alimento que no se echa a perder. No, sí, no se echa a perder, es el alimento perfecto de la naturaleza. Y hay muchas formas, tenemos que crear conciencia y empezar a cambiar poco a poco, toma tiempo. Pero en casa tienen los padres que empezar a tomar decisiones y no son los niños los que mandan. A ver, Emilia, la vida que voy a tomar... Yo creo que esta campaña está al revés. Antes de imponerle a los niños comer bien, tenían que haberle pasado un curso de culinaria a las madres para que sepan cocinar comida salida. Ah, bueno. De la misma forma que Jackie Kennedy trató de afrancesar este país, Michelle Obama está tratando que los niños se eduquen comiendo de otra forma. Lo que pasa es que en las redes sociales la gente se ha burlado mucho de ella y esta es una respuesta a Michelle Obama. Esta campaña se llama We are hungry, tenemos hambre. Vamos a verla. ¡Sí! ¡Gracias!